Aucas empató con Ñublense y quedó al borde de la eliminación. Aucas se aferra a una última opción para conseguir en la Copa Libertadores después de empatar 5 goles ante Ñublense este miércoles 7 de junio de 2023 por la quinta fecha del grupo A. Debido a este resultado, Aucas está ya casi eliminado de la Copa Libertadores y deberá guardar el partido entre Flamengo vs Racing, que se jugará el día jueves 8 de junio. El conjunto oriental está último en el grupo A a 4 puntos. En la última fecha visitará a Flamengo, donde intentará la épica para conseguir por lo menos clasificarse en la Copa Sudamericana. Se vivió un primer tiempo muy intenso en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Se jugó un partido de ida y vuelta con pasajes muy entretenidos. Pero apenas a los 10 minutos de iniciar el cotejo, Aucas se quedó con 10 hombres. Edison Caicedo vio la tarjeta roja directa por un alón de camiseta sobre Patricio Rubio en una acción de gol. Con la expulsión, Ñublense aprovechó para acercarse al arco rival, pero nunca pudo sacar ventaja de la superioridad numérica. En cambio, Aucas nunca bajó los brazos y continuó con su estructura de juego y estuvo muy cerca de abrir el marcador a los 23, con un cabezazo de Eric Castillo, pero el remate fue detenido por el colero Nicolás Pérez. Ñublense, que estaba sufriendo, sufrió la expulsión de Nicolás Salazar a los 38 por una doble falta sobre Abreu David dentro del área, que el árbitro Ángel Arteaga consideró penal. El goleador de Aucas, John Jairo Cifuente, erró el penal. Su remate fue atajado por Pérez. En la segunda mitad se notó el desgaste físico de Ñublense, que bajó sus revoluciones y se limitó a esperar a Aucas en su área e intentar sorprender a Aucas con algún contragolpe. Por otra parte, el equipo de César Farías controló la posesión del esférico, pero no pudo hacer mucho daño debido a un buen repliegue del equipo visitante. Los orientales, al ver que no generaban peligro, empezaron a rematar a medias distancias debido a los buenos rematadores que hay en el equipo. Pero esta tampoco fue la solución. ¿Qué les pareció a ustedes el partido? ¿Lo vieron? ¿Qué les gustó de Aucas? Gracias por suscribirse a Castillo Sport. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!